Soy Rubens Navarro, futbolista. Mi carrera me permitió ser campeón uruguayo de América Intercontinental. Pero lo que más me dejó mi carrera fueron los amigos. Aquellos con los cuales vamos a compartir mano a mano con la gloria. Viajes, anécdotas, concentraciones, partidos, goles memorables. Y vamos a terminar con un abrazo de gol. Hay un partido que la gente recuerda impresionante. Juan, ¿puede ser un 5 a 3 en la bombonera? Claro. ¿Ahí fuiste de arranque? O 5 a 4. ¿5 a 3 fue? Creo que fue 5 a 3. Sí, fue la mayor goleada de River en la bombonera. ¿Y ahí fuiste de arranque o te puso? No de arranque, pero mirá lo que me dice. Dice, usted va a jugar en el primer tiempo, ya preparándome. Porque había pasado también en una copa que esta no trascendió mucho, contra el esporte de cristal. Contala. Que no había mucha gente. Nosotros creo que no teníamos chance de seguir. y yo había hecho un gol, había hecho un gol, había pegado otra en el palo. Estaba jugando bárbaro, ¿viste? Pero para prepararme, para prepararme, ¿qué hace? Me saca, no me deja jugar los... Lo metía tapito porque ya llevaba un gol, ya había pegado en el palo. Estaba jugando bárbaro, dice, este sigue largo, hace 3 o 4 goles. Me obliga a ponerlo... ¿Con qué hago después? ¿Con qué no lo pongo el fin de semana? Entonces, ¿qué hace? Me cambio. Cuando yo iba a tirar un córner. Entonces agarro yo, ¿viste? ¿El día que le tiras el melotazo? No, 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 agarro, me tiré al córner para el córner, las tiré para la tribuna. Y la gente me aplaudía. Un uruguayo, ¿viste? Porque seguro, porque... No hay changas. Me seguro, porque cuando vi que me sacaba, ¿viste? Entonces, pero bueno, entonces nada, cada cosa. Pará, ¿y qué te iba a contar? Empezamos a hablar de la goleada La Bombonera. Nada, bueno, entonces ahí en el primer tiempo... Que te fue preparando con el partido ese para sacarte el juego. En el primer tiempo me dice, va a jugar 45 minutos usted. Y yo, ¿viste? Digo, está. No digo nada, ¿viste? Pero, ¿qué pasa? ¿Viste? Agarro y... Y hago dos goles. ¿Con qué me saca? O me dijo que, ¿viste? Que me iba a sacar en un momento, ¿viste? Y seguro, no me pudo sacar porque hago dos goles. Le doy un gol, dos goles que creo que hizo Ramón y el otro, el Neurotí. O sea que tuve también participaciones. Sí, participaciones nosotros. O sea que mandé flor de partido. Y se lo tuvo que jugar los 90 minutos. No me pudo sacar. Cero chances. Claro, ¿sabés cómo la gocé? No, después de otra nota fue con el Beto. Tiro libre del lado mío. Vos eso lo sabés. Digo, porque a mí me pasó acá también. Digo, los penales... Yo iba a patiar un penal, como decía, venía, Juan, ¿me dejás patiar el penal? Sí. A mí los penales me daban lo mismo y ni los pedía. Los tiros libres, sí. Era todos los tiros libres, dale. Pero los penales yo... No, no, patealo vos. No, 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 patealo, dáselo al pocho, dáselo a... Yo qué sé. Tiro libre, viste, del lado mío. Y se viene y se para contra Ferro. El Ferro aquel, ¿no? Sí, el Ferro está loco. Entonces... Cuando arrancaba el gol. Claro, entonces agarra, viste, se pone al lado de la pelota, viste, del Beto. Yo digo, está, para distraer. Te podés imaginar que yo ni le... Digo, este no será tan enfermo de venir a patear, viste. Claro, entonces... Agarra, toca, toca el siluato. Y no viene y le pega. ¡Oh! Le digo... Le sigo el partido. Yo le digo, vos. Le digo, che, 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 le digo. Le digo, ¿qué hacés? Le digo, vos no vengas para mi lado. Y yo no te molesté. Y yo no sabía, ¿entendés? Yo le digo, vos, que seas la última vez. ¿Está? Y quedó por eso. Pero, nada, nada. El fútbol argentino es un fútbol hermoso, ¿no? Divino, divino. Pero mirá que después yo me vi con... Con JJ, Merlo, con el Beto. En partido, en partido, viste, de eso de la playa, viste. Sí. Y viene bien, viste. Después te acordabas. Además tuviste el pasaje por Racing. Claro. Después fui para Racing. Ahí los obligué para que me vendiera River porque no me querían vender. O sea, hicieron una reunión en Aragón con Valgoni, que era el profesor. Con Labruna, Talamonti, para que siguiéramos, viste. Para que yo no existiera esa, viste. Y después lo que decías vos, un poco del mote, de que cuando ya te pone o que es conflictivo o que reacciona a lo que fuera. Hay otra anécdota también. Y bueno, voy a la fuente. Vos te sacan un partido con Racing y un muchacho vino es válido, te pide la camiseta a la tribuna, ¿es así? Y vos te la sacás y la tirás. Y la gente piensa que vos tirás la camiseta. Seguro, también. Esa fue. ¿En Arroyito fue esa? En Arroyito. Y este... No, no. Y bueno, ahí me... Contá cómo fue porque, o sea, la anécdota la salvó. Lo del fútbol, pero el público... No. Le gusta... No, entonces pasa eso. Y estábamos copiéndole el hotel. Vos salís como sustitución y viene un... Me piden la camiseta, sí, juega en Uruguay, yo la camiseta. Por la diferencia de... Yo me saco la camiseta, sí, se la tiro. Se la tira. Entonces, este... Va al... Yo le... Está, cero. No pasa nada, ¿no? Entonces agarro, estoy en el hotel, después del partido. Y entonces me dicen... Me dicen en el hotel, dice... Está lo de la pesada, Racing, quiere hablar contigo. Yo agarro, ¿viste? Había entrado ahí en el hall del hotel, ¿viste? Entonces agarro, sí, salgo, ¿viste? Y digo, sí. Vos, uruguayo, dice... No, escuchame, dice... Dice... Mirá que el último que tiró la camiseta acá, no sé si... Roca, Vallay... Él dice, el último que tiró la camiseta acá, dice... Le rompimos la cabeza, el auto y no sé qué, ¿viste? Y le digo yo... Digo... Y yo no tiré la camiseta. No, que tiraste... Si yo no tiré la camiseta, a mí me la pidieron. Como se la di ahí, como se la podía haber dado a alguno, cualquiera de ustedes, no sé. Le digo, ¿yo qué voy a saber? Le digo, yo la... Me dice, no, que no te hagas el vivo, porque te vamos a romper la cabeza. Le digo... Le digo, ah, mirá vos, le digo... Es que entre todos ustedes, le digo... ¿Entre todos me van a romper la cabeza? Le digo, son guapos, le digo... ¿Por qué no me rompen la cabeza? Le digo, mano a mano, cualquiera de ustedes. Entonces, viste, y es que silencio, ¿viste? Le digo... Le digo, mano a mano, mano a mano, con cualquiera, le digo. Entonces uno, para hacerse... ¿Entendés? Dice, yo te peleo mano a mano. Dice, dale, vení, vamos. Digo, pará que estoy llenando. Digo, pará que estoy llenando. Le digo, termino la cena. Le digo, ¿cómo que sigue? Vamos arriba, le digo. Entonces voy a la mesa. Estaba, me acuerdo, Vivalda, que en Paz de Cáceres. Este, Bantuin. Bantuin, que era ahí de Rosario. El gringo Berta. Entre otros, ¿viste? Y le digo... ¿Qué te decían, qué vas a hacer? No, no, le digo yo... Todo calladito. No, 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 le digo yo... ¿Qué pasó? Me digo, no, vinieron estos de... De la barra. De acá, de pesado. Y yo le digo, no, tenía camiseta. Y le digo, pero... Pero no, ahora que hay que pelearme mano a mano con uno ahí. Y le digo, simplemente le digo, usted, acompáñenme. Le digo, para que no ve... Para que sea mano. Para que no ve patoteen, le digo. Le digo, pero mano a mano, sí, está, tranquilo. Está, está. Terminamos de comer, ¿viste? Salimos, ¿viste? Entonces estaban afuera. Yo agarro, ¿viste? Le digo, bueno, dale, vamos. Y ¿sabés cómo se fue al mazo? Apacivó seguido. Él seguía, no, uruguayo, escuchame, porque esto, que el otro, porque... No, pero si yo no tiré la camiseta, yo tampoco me agrandé. ¿Entendés? Lo que yo quería era pelearme. No, la gente tomó una actitud tuya de buena onda hacia alguien que te la había pedido. Habíamos perdido también. Claro, también. Entonces ya enseguida ponele, agarran, ¿viste? Entonces este, y yo agarro, ¿viste? Le digo, yo tampoco quería problema. Le digo, no, le digo yo, si tiré, le digo, no, tiré. ¿Cómo hago yo para que haces la camiseta? Si no la tirá. Si está atrás del... No, mata el foso, arrollito, a ver cuánto, cinco metros. Y este, así que está, y no pasó, no pasó nada. Juan, de todos los pasajes tuyos por Nacional, ¿cuál recordás con más cariño? Todo. Pero no hay, todo, no hay uno que haya sobresalido por el... Todo, yo todo, Nacional... ¿Siempre ha sido disfrute? Siempre, siempre. ¿Te arrepentís jugar en Peñaló, Juan? Sí. ¿No, Juan Peñaló? Yo lo dije, eso, era una equivocación. Eso fue una cosa de calentura. Yo sé que ya lo dijiste, pero el público que tenemos nosotros... Fue una calentura, eso. Eso fue como... No, fue por un tema... Un revanchismo a Chirpan, ah, no quiere que vaya... No, no, el tema, no, no, el tema era que... A mí Nacional, no sé quién era el presidente, no sé si era el Seferino, no sé cuál era el presidente ahí de ese momento, o Garbarino, o Yoko, no sé, no me acuerdo. Porque aparte no tengo memoria, no tengo memoria de lo que yo digo, viste, de que fueron malos, porque era un tema, no era un tema deportivo, sino un tema de... Porque, viste, porque de repente yo tengo mucho idilio con la gente, y eso al dirigente, o a cierto dirigente... A veces le molesta. Le molesta, le molesta de que, ¿me entendés?, de que llenaba el estadio, el parque, cada vuelta mía, ¿me entendés?, cada vuelta mía, era... Aquello, el Nacional era, uuuh, volvió Carrasco, se llenaba, han de jugar, ¿ah? Entonces eso, como que le levanta alergia, viste, a alguien. Entonces, este... Bueno, yo quería jugar Nacional, estaba sin equipo, pero, te lo digo, Pocho, le decía yo, no gratis. Porque, por supuesto, yo tenía problemas. Decía, pagaba, pago yo, ¿eh?, pago para el estadio Nacional. Pago, ¿cuánto me cobran para...? Porque quiero jugar. No, no, te decía, no, 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 no lo queremos, creeme. Entonces yo ahí, de bronca, de bronca, fue cuando arreglé en Peñarol. Pero, por eso siempre digo, de que no fue por un tema de necesidad. Sí, sí, fue por un tema de... Porque mirá que son muchos, mirá que yo escucho, yo, como es, no me pongo la camiseta con diez palos verdes. Yo he escuchado exjugadores. Sí, sí. Estando en la actividad, no, yo un poco le hice yo. No, no, no. Estando en un cuadro decir, yo en el otro no jugaría, o al revés. No, el tema, el tema es... Generalmente el comentario después que uno ya colgó los zapatitos que... No, o, 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 o con... Sí, o aparece Roque con... El bolsillito, viste, entonces, ahora, firmá contrato en blanco. Yo firmé contrato en blanco en Nacional. Poné la cifra, que vos entendés que yo merezco que tengo que ganar el club. Claro, yo de Nacional, pero, ¿entendés? Y tengo más anécdotas también.